La situación en la India sigue complicándose conforme pasan las horas. La catástrofe que está dejando el ciclón que la golpea puede que no tenga precedentes. El 4 de diciembre de 2023, un devastador ciclón azotó el país de la India, causando estragos especialmente en la región del sur. El ciclón Mai Chung provocó la cancelación de varios trenes desde Ranchi hacia el sur de la India y causó la muerte de 5 personas. El ciclón se originó en el Golfo de Bengala, pero rápidamente se intensificó debido a las cálidas temperaturas del mar que superaban los 25 centígrados. El ciclón Mi Chaung hizo que los aeropuertos cerraran y las calles se inundaran en Chennai y sus alrededores y se anticipa que llegará a Andhra Pradesh en la tarde del lunes o la mañana del martes. El incremento en la frecuencia y la intensidad de los ciclones en la India durante los últimos 40 años se atribuye al calentamiento global y a su posición geográfica. Específicamente, el mar Arábigo favorece la formación de estas tormentas debido a la elevada temperatura de sus aguas. El meaningful que no quedó con nosotros, el mar Se girlfriend, quien se申ara con ellos en la fuera del sur de los Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.